Ah, sí, el mando lo pinta. ¿Por qué tú no prestaste un gallo o una gallina? Gallo. Ah, es un gallo. El muro. Ah, es el muro. Ah. En ese le hay que dar uno. Ay, ¿por qué cuando lo tocas mucho se muere? Se muere, se muere. Ah, sí, se le voltea el sistema porque no se muere. Bueno, ahí son chiquititos. Sí. Chiquititos. Dona María, ¿cómo vamos a hacer? La gente está con María. ¿Vamos a hacer acá? ¿Vamos a hacer acá? ¿A hacer acá? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ah, los que son así rayos. Marrones. Rayos con rayos que son así. Y ya va a ser, ese negrito va a ser oscuro. Así como ese, pero oscuro. ¿Qué es que era un papu? No se pica, ¿no? No se pica, ¿no? ¿Y cómo queda? Pues si tenés como queda y ahí dos posistes. Ah, la gallina. Ah, el chico es de gallina. ¿Y la gallina? Uy, lo pateó. Esos son hijos del gallino sauce. ¿Está pateado? Sí. ¿Qué? ¿Te tienes que dar una a tu amigo? No. ¿Cuáles son amigos? Creo que así no era una traga. No, no. Traga uno de los rayos. Ya está para ganar. ¿La gallina es tuya? Sí. ¿Sí? Sí. Está muy tirado como nada. ¡Ah! 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 ¡Gracias!